Pues el día de hoy yo, ¿no? Que vivo en este lugar, y que me encuentro entre la mirada, pues, no sé a qué ocurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se dedicó a hacer las banquitas, pues, cumplió su trabajo y se fue. Según tú, tú me entendí lo que creo que con el municipio hicieron el trato, ¿no? No sé si eso es para justificar gastos que el gobierno hace, pero si no, pues te cuentas, pues es una obra en la cual la banqueta ya estaba hecha. Ya vinieron, la desbarataron para hacer otra banqueta, como podemos repetir, para justificar gastos, ¿no? Pero en realidad, fue un desmadre, porque ahí está todo el trato en la etapa de la post, de la registro, que no tiene marías ni marías, pero ahorita el día de hoy va a quedar sin tanta. Vamos a ver quién va a venir, si va a venir el estudiante o otro mamá, o no sé quién puta madre vaya a venir a taparlo, ¿no? Porque el día de hoy, pues, así va a tirar, porque, pues, así irá a matar a las personas. Y estos son aguas, ¿no? Son aguas que vienen de los baños, de los pagaderos, ¿no? Entonces, ¿por qué no está remoto en excremento de perros, de gente con esta puta madre? Y, pues, no sé, entonces, el día de hoy, aquí no hay que recubrir, aquí no hay que al destino, porque todos echan la broca. Yo repondo que te iba a paseo, yo se lo dije a una señora que andaba apuntando, y me dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, porque el otro es un topo de la otra milla de ahí. Pero casi nada de cuenta, dicen, por lo que puedan recubrir, es por el municipio, porque ellos son los encargados de contratar a gente, y cada quien tiene sus responsables, ¿no? Y las consecuencias ya están ahí a la vista, ¿no? Hoy también, el día de hoy, pues, dan olor a mierda con mi madre, ¿está bien? ¿No? El día de hoy, pues, ahí está destapado, y vamos a ver cuánto tiempo va a tardar así. El día de hoy, hay niños acá, en estas casas. Hay un niño que se ha nacido de, ¿no? Tres meses, ¿no? Y en frente hay otros niños, y a nadie hay otros niños. Y el día de hoy, pues, digo, pute, ¿será que todo el tiempo la ciudadana le va a tener que quedarse callado? ¿Llevo aquí o no? El día de hoy, no podemos seguir haciendo, como quien dice, se hizo por tantas mamadas, cabrón. ¿No? ¿Por qué? Porque el día de los impuestos, el día de la luz, el día del agua, el día del drenaje, puta madre, tal, lo decimos que hay, hay que parar, cabrón. ¿No? Y el día de hoy, cabrón, amigo, el gobierno no me mantiene, el gobierno no me da un mismo puta sueldo. Yo no vivo pensionado, yo, padre, pinche, los pies con la sudor de mi frente. ¿Cabrón? No. Hombre, ¿os en conexión? ¿Dónde es Adrián? Adrián Martínez.